Más de 90 escolares de todo Lima participaron en el concurso de carteles organizado por la Carrera de Arte y Diseño Empresarial de Lucil. Ellos pusieron a prueba su ingenio y dotes artísticas para elaborar un mensaje sobre el futuro del Perú. Con el objetivo de fomentar el arte desde el colegio, la Universidad San Ignacio de Loyola, a través de la Carrera de Arte y Diseño Empresarial, organizó un concurso de carteles dirigido a escolares de quinto año de secundaria. El concurso consiste en convocar a alumnos de colegio de quinto y secundaria para que vengan a desarrollar unos talleres creativos aquí en la universidad con temas relacionados con el bicentenario que es de acá a cinco años, para que ellos tengan de alguna manera la experiencia de cuestionar y motivarse a sí mismos en los temas que ellos quisieran para un Perú más desarrollado, más igualitario. La convocatoria para este concurso se hizo mediante diferentes canales de comunicación, especialmente a través de las redes sociales. Bueno, me enteré mediante redes sociales y me animé porque ya hace mucho tiempo quería como que un concurso de estos, había escuchado de otros, pero cuando vi la oportunidad de ingresar a este, no la desaproveché, le avisé a mi amiga y nos unimos las dos y estamos acá ahora. Durante tres fechas, alrededor de 90 parejas de alumnos diseñaron carteles sobre su propia visión del Perú en el futuro. Para ello, se valieron de diversas técnicas artísticas. Lo que prácticamente nosotros queremos plasmar es un mensaje de esperanza sobre cómo vamos a progresar en los diferentes sectores para el 2021. En este caso tenemos, como pueden observar, el escudo del Perú con sus tres objetos principales que serían el árbol de la quina, la vicuña y la cornucopia, cada uno con sus representaciones específicas. Pero en este caso queremos juntar esos tres elementos, son nuestra imagen en el mundo. Lo que hemos dibujado es, trata mejor dicho, de la violencia en la mujer que se está dando día a día. Entonces lo que tratamos de enseñar es cómo las mujeres ocultan la verdad tras lo que tiene que ser el maquillaje. Tenemos la idea de realizarlo con plumones, pero primero hemos realizado un boceto, ya que está definido, solo falta corolearlo. Y también podría considerarse utilizar unos pasteles para dar una tonalidad más mate, característico del material. Por el momento estamos utilizando lo que son plumones, los dibujos, estamos intentando mantenerlos simples, con un diseño más, como de cómic podría ser, o de caricatura, para mantenerlo un poquito más didáctico y sea más entendible al público. Los escolares fueron evaluados por un jurado conformado por el director y profesores de la carrera, una participante del área de marketing de la universidad y dos artistas plásticos. Los criterios son básicamente dos. Por un lado tenemos la parte técnica, es decir, qué tanto es la propuesta gráfica de los carteles. Y por otro lado es la parte conceptual, es decir, cuál es la idea que han tenido para desarrollar la propuesta en el cartel. Consisten, en primer lugar, en que sus nombres van a ser escogidos para los trabajos que sean seleccionados para el calendario. Es decir, se van a publicar sus trabajos con los nombres y el día de la premiación se les va a entregar un juego de calendarios para ellos. Eso es por un lado. Lo otro también es que se van a entregar premios en materiales artísticos de los oficiadores que tenemos y también algunos premios de la carrera relacionados con publicaciones y libros que nosotros hacemos para que conozcan un poco más acerca de la carrera de artes y empresarial.